Por usar el espejo al revés se la llevaron a otra dimensión Papá, se dio cuenta que mi tía todo el día pasa viéndose en ese espejo Uy, mi hermana Papá, yo creo que una dimensión ahí se la puede llevar, papá Vamos a ayudarla Así que se acercaba donde la señora, pero la señora ya no se podía mover ¿Tú crees que la otra dimensión se llevó a la señora? La laguna de los deseos Esa es la laguna de los deseos Y como ven, era la laguna donde las personas pedían deseos y se los cumplía Y aquí tengo las piedras para cumplir todos mis deseos Si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Iba caminando con mi tía y nos dimos cuenta de unas flores amarillas muy hermosas Tía, atrás del arcoíris está el duende Así que había visto que el duende se estaba escondiendo detrás de un arcoíris Pero al llegar al lugar del duende había desaparecido ¿Tú crees que el duende tiene poderes y puede desaparecer fácilmente? Escucharon el llanto de la llorona Tía, como que escuchó un llanto Uy, mijo, en el pueblo mío, ese es el llanto de la llorona ¿Qué? Sí No pude decir Tía, el llanto proviene dentro de esos árboles Uy, mijo, vamos a irnos a la casa, nomás No, 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 es nuestra oportunidad para ver quién es Así que el chico fue a investigar ¿Quieres ver lo que encontró el chico? Mi hermanastro estaba muy feliz y de pronto escuchó unos gritos muy aterradores Allí está la bruja Y como ven, era la bruja que andaba asustada porque los espíritus se la habían despertado ¿Quieres saber por qué la bruja despertó a los espíritus? El tiburón se comió a los pescadores Primo, está hermoso el paisaje Sí, prima, está súper bonito Primo, a ti te cuenta de que ese chico está pidiendo ayuda Primo, le está pidiendo ayuda Y sí, parece que el agua se le está metiendo al barco, voy a apoyarlo al guardia ¿Quieres ver lo que el tiburón le hizo al pescador? Por usar todo el día el ventilador se terminó congelando Tía, o si vio que mi hermanazo todo el día pasa con ese ventilador prendido Un día de esto le va a suceder algo por usar todo ese ventilador Vamos, vamos, vamos Oye muchachos, para ese ventilador Pero el chico le decía que no podía hablar ¿Tú crees que la voz se le congeló? Y sí familia, acabamos de ver al duende que se había metido dentro de estos árboles Así que nosotros estábamos muy asustados porque no sabíamos por dónde iba a salir Comenta si quieres que entre al bosque para verlo más de cerca La madre soltera Ay, esa chica está embarazada y parece que está llorando Seguro que la dejaron abandonada Qué pena, voy a ayudarla Así que se le acercaron a la chica embarazada y él le contaba que el padre del bebé no quería ser responsable ¿Tú crees que la chica será madre soltera? ¡Hermana! ¡Hermano! ¿Dónde está? La chica estaba buscando a su hermanito Y de pronto se dio cuenta que su hermanito estaba llorando Así que fue corriendo a abrazarlo ¿Tú amas a tus hermanitos? El río que se hizo por la lluvia Tía, vi el charco que se armó por la lluvia Tía, es nuestra oportunidad de bañarnos ¡Vamos, vamos! Tía, vi esa culebra que está nadando ¿Tú has visto una culebra? La casa del duende ¿Te gustaría que bajáramos y entremos a la cueva del duende?